Crack, no sabes que nostalgia Me tiene esa granada, una granada navideña Uy Explosión muy pero muy épica Lo siento crack Y la michelita No a mi no Uy granada muy épica Hola gente, como estan Estamos aca en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy Nos encontramos acompañados por muchos Suscriptores ya que vamos a grabar Un video bastante épico Y pues bueno, el video de hoy consiste En que vamos a hacer un concurso De las mejores granadas de suscriptores Es decir, los suscriptores me van a mostrar Su mejor artillería pesada Lanzando sus granadas Y pues bueno, el que tenga la mejor granada Va a ser el que va a ganar Y si no tiene una granada que no me guste Pues le voy a dar pues GG crack Así que nada gente, espero que les guste mucho este video Y si es así no se olviden de dejar Su like y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada gente, yo soy AlexGo Y que comience el video Van a ir pasando uno por uno Y van a lanzar la granada hacia el cuadro Bueno, hacia el piso, hacia esta parte Para que no me vaya a tocar un granadazo a mi Y yo me voy a poner de esta parte Como si fuera el juez Así que que pase el primero Que pase el señor calaverón Lanza la granada para allá crack Ok, con cuidado, con cuidado Vale, vale, lanzó su granada Ok, la granada Crack, esa granada me trae mucha nostalgia Es la granada de Brasil, verdad Bueno, la que dieron por el evento de Brasil Vale crack, tu pasa Sube las escaleras Y espérate arriba No lances granadas Que pase la siguiente Ok crack, lanza la granada Hacia donde estoy yo Vale, hacia donde estoy yo Lánzala Ok, cual es la granada No se ve, no se ve No se ve, lánzala de nuevo Lánzala de nuevo Para que la pueda ver Ok, what? Uy, explosión muy Pero muy épica Muy épica Vale, vale Avanza, avanza Vale, los demás Vamos a cambiar un poco la dinámica Y se van a venir hacia acá Para poder ver la granada La lanzan hacia allá Ok Ok, no, no, no Ahí quédense, ahí quédense No, no, no Quédense como estaban Nada más En vez de que pasen Van a poderse para acá Ok, que pase el siguiente Vale crack Lanza tu granada Ahí, que se vea No la lanzas hasta la esquina Lánzala ahí Ok, es una granada de piña Bastante épica Muy frutal y todo Pero no me convence Crack Lo lamento No se muevan No se muevan Dejen, les doy Mira Vas a probar El poder de la granada gamer Crack De la granada gamer Adiós Oh, cristal Que pase el siguiente Crack A ver Oh, Alok Alok nos vino a visitar Nos puedes cantar un poquito Alok Vale, vale Lanza tu granada Crack Ay, no, no, no Espera, espera, espera Todavía no la lances Vale, ahora sí Lanza tu granada Crack Uy, granada muy épica Naranjita Bastante, bastante épica De Uy, esa granada Es muy, muy antigua Sube las escaleras Alok Sube de arriba Con los demás Vale Que pase el siguiente De a uno por uno De a uno por uno Crack No sabes Que nostalgia Me tiene esa granada Es la granada Que yo traigo Chocalas Uy, no Esa granada Es muy épica Es la granada gamer Si no me equivoco Es la primera granada Que tengo en mi cuenta Vale, crack Sube las escaleras Corre Miren que hermosa es Que hermosa es Nos demuestra Los gamers que somos Vale Vas, vas Te toca a ti, crack Ok ¿Cuál es tu granada? Lánzala Uy, el barril El barril de los piratas Que épico Lo que deja al último Vuelve a lanzar Crack, por favor Ok Nada más No me la lances A mi Uy, miren Eso de piratas Es muy épico Sube las escaleras Amigo Vale Que pase el siguiente Crack Sube las escaleras Tú estás a salvo Corre Lamento informarte Que ya hay alguien Allá arriba Con tu misma granada Crack Lo lamento ¿Quién eres tú? No sé Pero te voy a dar Una muerte Una muerte muy digna Con explosión de granada Y todo Oh, buenísima, Gael Pues GG, crack Vale Que pase el siguiente Ok Esa está, crack Vale Lanza tu granada Uy, esa granada Es muy hermosa Es muy hermosa Una granada navideña Uy, eso está bastante complicado Ay Creo que ya he dejado pasar a muchos Pero está bien Pasa, crack Pasa A partir de ahora Me pondré muy estricto Vale Lanza tu granada Lanza tu granada, crack No sé Pero ya hay alguien Allá arriba, crack Corre, crack Tú solito Ve a tu muerte Córrele Córrele Uy, eso Capum Buenísima Pistaches Vale, tú Métete a la casa No sé qué ando haciendo Allá afuera Métese a la casa Ok Vale, crack Lanza tu granada Lanza tu granada Tú, chica No Porque Está muy bonita esa granada Pero ya hay alguien Allá arriba, crack Ya hay alguien Allá arriba Lo lamento Vale Te daré una muerte Muy digna Córrele Córrele, crack Oh, F por Wendy Vale, ahora te toca A ti, crack Lo mismo Lo mismo La del barril Es muy, muy linda La del barril, crack Oh, buenísima Nos vemos ¿Quién eres? Uy, era Edwin GG, crack Vale, Tinocornio Sorpréndeme con una granada Muy épica, crack Oh, que buena granada es esa A ver, lánzala aquí más cerquita Para ver las partículas Ay, 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 a ver Uy, ese show de luces Es muy épico, Tinocornio Felicidades, crack Pues bueno, gente Ya nos encontramos Con la continuación Digamos que podría ser La semifinal Y pues bueno Ya conocemos las granadas De estos participantes Así que Vamos a hacer una dinámica Muy interesante Quedan siete De los cuales Solamente van a quedar Cuatro vivos Para echarse Un pvp En un cuadrilátero Así que Que pase el primero Voy a ser muy estricto Lanza tu granada, Loc Lanza tu granada A forma de que la pueda ver Bro Es que es la Es que es la de Halloween Es muy épica Esta granada Aunque La repitieron mucho a Loc Pero mira Quédate aquí conmigo, crack Y ahorita vemos Si te aprobamos Quédate ahí en la esquina, Loc Para que no te vaya a hacer daño La granada Ah, no, no Ahí, ahí, ahí Exactamente Vale, que pase la siguiente Lanza tu granada, crack Mira Ven, ven, ven El efecto de la granada Está muy padre Pero la granada Casi no es muy vistosa De hecho es muy chiquita Lo siento, crack Lo siento Uy, GG Por suavecita GG, suavecita Vale, que pase la siguiente Lanza tu granada, crack Uy, la granada, gamer Miren cómo Si ve, si ve muy hermosa Lánzala otra vez, crack Lánzala otra vez Nah, esta granada Además de que tiene mucho tiempo Yo recuerdo que es muy veterana Vale, crack Tú pasas Quédate aquí afuerita Quédate afuera De modo de que no te vaya a hacer daño En las granadas Vale, Dinocornio Pasa Esa granada Está muy épica Aunque creo que las granadas Que tienen que ver Con los conjuntos No me gustan tanto Dinocornio Pero es muy bonita Tu granada Ven, quédate aquí A ver si ahorita pasas Compites con Alok Vale, que pase el siguiente Lanza tu granada, crack Pasa, crack Pasa, pasa Vale Lanza tu granada Tú también pasa Porque es una granada Muy antigua Cuidado Ok, el último La de navidad Ok Ven Entre ustedes tres Solo va a pasar uno Así que Vengan, síganme Ok, entre ustedes tres Vengan, fórmense aquí Vale Como esta decisión Está un poco difícil Lo que van a hacer Ustedes Es que van a pasar Y me van a hacer un emote El emote Que menos me guste Lo voy a matar Así que Que pase el dinocornio A ver, crack Haz lo tuyo Dinocornio Es que ese emote Es muy bueno, crack Ok Pasa tú, Alok Bro, es que va muy acorde A lo que tú haces Vale Ahora tú Me dio un corazón Vale Dinocornio Ven conmigo Tú, crack Ve con Alok Ve con Alok Ok Abrácense Porque les toca granada No se mueva Cracks Abrácense No, no se mueva No se mueva Oh, buenísima Vale Ahora solo quedan Ustedes Ustedes cuatro Vale Ustedes son los finalistas Así que en cuanto La zona se haga pequeña Van a hacer un cuadrilátero A granadazos Vale Ok En cuanto la zona se cierre En cuanto vean Que la zona se cierre Ustedes pueden empezar A lanzar granadas Hasta que la zona se cierre Ok Que empiece la pelea Granadas Que empiece la pelea Granadas No, persa A mí no A mí no Conmigo No es entre ustedes Ok Ya veamos Veamos Ok De momento Todos siguen vivos Vale Uy Se están dando fuerte Estos cracks Ok Vale Esta crack Eh Usted también Métase a la pelea Métase a la pelea Yo les doy desde aquí A los cracks Ok Para que ninguno campee Ok Todos siguen vivos Eh Allá veo muy solito A este crack Eh Vale Ok Uy El Dinocornio Se está dando con esta crack Vale A dos y dos Se están agagando a dos y dos Ok En cuanto las manos Empiecen a empujar Ya no van a tener más que No van a poder hacer nada No van a Uy Murió Murió Julio Ok La michelita Ah No A mí no Ay Mi pechula Mi pechula Las granadas Uy no Yo no quiero morir por granadas Ya no quiero morir No Uy 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 murió Eh ¿Quién ganó? Eh ¿Quién ganó? Yo me dejo matar Ganó el Torca Buenísimo El Torca otra vez ganó Pues GG Crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado mucho Este video Si fue así no se olviden de dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez que ven uno de mis videos Comenten que les ha parecido este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos en un próximo video Adiós Chica Me like